También te lo digo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mañana, mañana, lo van a prender mañana A todos los oídos negros Lo van a prender mañana Y tú que negro lo tienes Y echas un pelo a la cara A todos los oídos negros Ya vienen bajando por la heca vela Ya vienen bajando por la heca vela Pimiento y tomate Correones y velas Pero dicen que el último es del avión Pa' que me mire la feca Pa' que me mire la feca